Súbete a la camioneta, yo te llevo. No, gracias, no quiero ir todo el camino escuchando sus regaños. No seas necia. ¿Pero qué? El tan esperado momento por muchos al fin se confirmó. El martes 16 de julio, Gabriel Soto e Irina Baeva confirmaron su ruptura a través de un comunicado de Instagram. Y es que tras más de cinco años juntos, ambos decidieron que lo mejor sería ponerle fin a su relación. Asimismo, podemos ver cómo finalizó en el comunicado pidiendo respeto y discreción para ambos, pues no se revelarán los motivos del por qué terminaron. O eso es por ahora, ya que no sabemos si alguno de ellos saldrá a hablar. Aunque la rusa todavía no se ha manifestado en sus redes sociales, hemos visto cómo ha colgado a lo largo de estas semanas una serie de posibles indirectas y comportamientos para spoilearnos el fin de su relación. Como cuando subió una foto en la que se le veía posando junto a un mensaje que decía adiós, mientras sonaba de fondo la princesa del artista El Commander. Ambos ya dejaron de seguirse en Instagram, pero todavía mantienen sus fotos juntos. Aunque sabes que es cuestión de tiempo para que comiencen a borrarlas. Pero aquí la pregunta es, ¿de verdad habrá sido mutua la decisión? Sabemos que hay siempre uno que tiene más intenciones de terminar en una relación. Y en el caso de estos dos, no es la diferencia. Destaquemos que fue el actor quien rompió con los rumores de ruptura por parte de los medios, confirmándolo a través de un comunicado en su historia de Instagram. Mientras que la rusa siempre ha mantenido el silencio y hasta el momento no ha dicho ni pío. Pero la noticia de la ruptura ya se veía venir, la verdad. Pues tomó fuerzas cuando ninguno de los dos asistía a las obras del otro. Además de posibles rumores de infidelidad por parte de Soto con su compañera de obra, Cecilia Galeano. Vaya que a la rusita con esto ya se le vino todo para abajo, pues la joven no está pasando por su mejor racha. Aunque varios aseguran que se lo merece y es el karma de lo que le hizo a Geraldine Bazán. Recordemos como Irina no solo fue la manzana de la discordia entre Soto y Geraldine, sino que lastimó a Bazán a través de sus publicaciones con indirectas en Instagram. Tal vez el karma en persona para Irina sea la argentina Cecilia Galeano, pues se sabe que Soto ya pasó la noche en casa de Galeano. Y la argentina confirmó que, en efecto, sí era el carro del mexicano el que estaba fuera de su casa. Pareciera como si fuera ayer cuando una rusa toda enamorada entregó y mostró su tarjeta de invitación de su boda con Soto en el canal Despierta América. ¡Alaris! ¿Qué es eso? La invitación. Mira, como tú no estabas, estabas en Los Ángeles el día de hoy. Sí, no puedo dejarlo así. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Irina y Gabriel regresen? ¿Veías venir esta ruptura? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Para ti es karma? Hasta ahí llegamos, mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!